Vamos entonces con el resumen, los cuatro goles el día de hoy que nos ha dejado este partido, Cienciano 2, UTC 2, el centro de Valverde, el cabezazo de Vila, el rebote, la buena intervención primero de Morales que da rebote y después que es aprovechado por Mosto. Acá vamos a ver mejor cómo llega Vila, cómo ataca el espacio, para todos los chicos que observen, cómo se ataca el espacio, también es cierto que es un muy buen centro de Valverde y después Mosto aprovechando el rebote. Llegaría el empate en esta jugada un poco confusa que termina en los pies de Icar y remata fuerte. Una jugada clásica de altura, aprovechar siempre el remate de larga distancia por cómo va la pelota, cómo se despide la pelota cuando choca con el chimpón, con el botín. Y ahí viene el remate de Icar, se pondría en ventaja al finalizar el primer tiempo el equipo cusqueño, luego de esta jugada, que nuevamente tiene como participante a Icar, que encuentra a Caldas. Una jugada pinchada sobre el segundo palo, en la que entra el delantero, posiciona bien el cuerpo y termina también definiendo del mismo modo. Ahora, inicia el segundo tiempo, cambia totalmente porque ya tenía un hombre menos, recordemos que se ha expulsado Manco, llega a este penal y después se suceden muchas ocasiones de gol. Uno pensaba que finalmente iba a ver caer algún gol mal, un gol más, pero termina siendo empateado.